Easy Español presenta Spanish in a Flash 해외 bálutico y casi, casi también todo. Estas palabras es brújula me encantan Otas palabras favoritas Menos Parranda La palabra favorita dica es Muy buenos dias No, está muy bien. Bueno, gracias. Bueno, pata y mami. Está muy bien, mamá. Está muy bien. Hijo, porque tengo mi hijo, es mi primer hijo, y para mí eso es más favorito. ¿Cuál es su palabra favorita en español? Familia. Comida, helado, comida, helado, ¿y por qué? No sé, porque me gusta comer. Me gusta comer. No te digas demasiado. ¿Qué es creativo? Super. Super. Sí, es mi favorito. Familia. Me parece muy importante el amor. Déjame ver. Tengo que decir amor, amor. El amor. ¿Cuál es su palabra favorita en español? Qué hermosura. Qué sabrosura. Ok, muchísimas gracias. Helados. El amor y el amor. Amor también, amor también. Amor y el amor. ¿Cuál es tu palabra favorita en español? Mi palabra favorita en español es un término colombiano, como que chimba, que chimba, sí. ¿Y qué significa que chimba? Qué chévere, qué genial. Mi palabra favorita en español es suerte. ¿Cuál es tu palabra favorita en español? 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 ¿Cuál es tu palabra favorita en español?